Seguimos en Desayunos Informales y vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica. En los últimos días el Ministerio del Interior ha tenido que lidiar con aglomeraciones de todo tipo. Yo diría, para las dos más que han tenido más repercusión mediática, dos aglomeraciones de vedettes. Por un lado, vedette masculina, en el cartel de Montevideo, el excandidato presidencial Gustavo Salle, parado sobre el cartel, hizo un acto negacionista y antivacunas. Por otro lado, la ex en la vedette femenina, en Punta del Este, no, cerca, en Portezuelo, la ex vedette Mónica Gonzaga, su hijo y su familia organizaron una fiesta que había 500 personas y debió ser disuelta. Para hablar de todo eso, las intervenciones que está teniendo el Ministerio del Interior en este tema, tenemos al responsable de Seguridad Ciudadana del Ministerio, Santiago González. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Muchas gracias. Espero que estén todos bien. En días complicados, ¿no? Porque, a ver, se dan estas aglomeraciones, se dan estos hechos, cuando tenemos 2.700 nuevos casos, cuando tenemos un número de fallecidos por encima de los 800, cuando tenemos 188 personas en el CTI y 14.000 uruguayos con COVID. Entonces, yo creo que es mucho más grave cuando se realiza en este contexto un hecho de tal magnitud de responsabilidad. Porque, a ver, todo lo que se viene realizando de aglomeraciones no lo hacen niños, no lo hace gente que está viviendo en otro planeta. Nosotros tenemos un problema que nos afecta a todos los humanos. Al que hable el idioma que pueda hablar y que sepa hablar, a esa persona lo está afectando. Su libertad, su vida, un año entero de confinamiento, pérdida de trabajo, pérdida de educación, en otros países con toque de queda, el mundo entero ha sido paralizado por una pandemia. Peleamos por la vacuna. El gobierno, en una estrategia, la verdad, plausible y excelente, le ha asegurado a los uruguayos tener, cosa que no es menor, y no lo puede decir todo el mundo, vacunas para todos los uruguayos. Se reclamó de que llegábamos tarde, estamos segundos en América en vacunación. Creo que dimos una bucanada de aliento de la cantidad de personas que se anotaron el otro día en línea, con un cambio en el sistema de anotación, la verdad, muy felicitable también. Pero la contracara de eso es lo de la letra de Quibón, es lamentable, por donde se lo mide, porque no es una aglomeración, sino además es una provocación. Ahí hace unos pocos días fuimos a despedir muchos a un compañero y amigo como Andrés Zabt, a ponerle una flor, a ponerle una vela, y se paró y pisoteó los que habían puesto, los vecinos del CH, los compañeros del partido. Andrés tenía mi edad, justo cuando yo salía del COVID, él ingresaba en el deli, como ya estaba confinado, hablábamos de cómo me había confinado yo para que él no contagiera a la familia. Andrés se internó y Andrés se murió. Y en respeto a Andrés y a los tantos Andrés que tenemos en el país que la están peleando, la pelearon o fallecieron peleando para tener vida, debemos de ser responsables para cuidar la vida del otro. Porque eso, lo de la pista de patinaje, la fiesta en portesuelo, las llamadas del domingo, terminan en focos que la irresponsabilidad no lleva ni siquiera a pensar que pueden terminar ellos afectando a un familiar que se puede morir. ¿Por qué se decide González no intervenir entonces puntualmente en alguna de estas aglomeraciones? Primero que se interviene, hay una presencia policial, una lectura de exhorto, una filmación y se le da cuenta a fiscalía. En ese caso, en el fiscal, estamos hablando de la de... La desletra de Quibón de este señor, intervino este señor y otros 100 que estaban ahí, insultando a la prensa, contra las vacunas, exhortando a que no se utilice el tapabocas, un disparate total, que deberá ver el fiscal que hace, fue el fiscal Machado. En el caso de las llamadas, se dio cuenta al fiscal romano. Y es un trabajo que hace la policía, de seguimiento, de lectura de exhortación, y de pasar a fiscalía. Y se trabaja con los ECOED. Ahí se hizo la lectura de exhortación. Sí, claro, por supuesto. Tres veces desde la Plaza Gómez ellos pararon en la Rambla y Avenida Brasil, una lectura de exhorto para que no se quedaran parados ahí. Después frenaron en la Rambla y Pereira, otra lectura, y terminaron en Quibón, donde hubo otra lectura, la filmación, y ahí hizo los descargos maravillosos este hombre, contra la vida, contra todo. La libertad de expresión y decir lo que piensa la tiene, ¿no? Pero no de aglomerarse. Lo puede hacer por redes sociales, hacer un Zoom, puede hacer una cantidad de cosas, porque en este país hay libertad total de decir lo que se quiere. No se puede decirle a que la gente se saque los tapabocas en una reunión de 100 personas, porque ahí no hay libertad. Eso sí es responsabilidad. Y no puede suceder. Ahora, mucha gente critica es decir que esta manifestación que organizó Salle y la gente que lo acompaña tenía un centenar de personas o dos centenares de personas, no más que eso. Hubo otras más grandes, la más notoria, el 8M. A pesar de las recomendaciones de las principales referentes y de organizaciones feministas, hubo un grupo muy grande de gente que fue a 18 de julio desoyendo ese pedido que había sido, recordemos, manifestarse a favor de la igualdad de género y contra la violencia contra la mujer en cada lugar, en cada plaza, en cada casa. Es decir, había sido un pedido de dispersarlo por toda la ciudad y por todo el Uruguay. Mucha gente igual fue a 18 y fueron muchas más y ahí no se intervino. Hubo un gran acto de responsabilidad de la mayor parte de las organizaciones que van todos los 8M. Reitero, no es un tema de seguridad, es un tema de salud. Algunas marcharon igual. Se lo siguió desde el Centro Comando Unificado. No se intervino porque una de las cosas que hay que tomar en cuenta es siempre no al menor. Pensemos si la policía intervenía, que pasaba. O es que acaso muchas de las que estaban ahí no estaban ahí esperando que vaya la policía. Lo mismo puede decirse para Sáchez. Y Sáchez lo estaba esperando, lo dijo. Lo dijo. Entonces, hay veces que la policía evita un mal mayor. Lo deriva a la justicia, hace el seguimiento, tiene una gran presencia. Por ejemplo, el 8M, hubo dos personas que grafitearon el monumento a la Plaza Cagancha y en el medio de la marcha esas personas fue policía y quirúrgicamente los dos fueron detenidos. Se los detuvo en el instante y fueron detenidos. Un uruguayo y un extranjero. Esas dos personas cometieron un delito extra. Entonces, la policía está desde el 21 de diciembre con estas nuevas medidas, ha llevado adelante en todo el país misma de 4.400 intervenciones. La mayor parte de las intervenciones ante la presencia policial la gente se disuelve y se va. Es en una plaza, algunos muchachos, alguna gente mayor, no sé, distintas reuniones. Después entramos en otra categoría que es la fiesta ilegal, ya que el nombre de la fiesta es ilegal. O sea que va reñida con la ley. La familia Gonzaga. González, son familiares míos. Gonzaga es nombre artístico. Sí. Este fin de semana tuvimos 153 intervenciones. Y este fin de semana a mí me llama la atención porque ya teníamos 1.700 casos por día. Y ahí la responsabilidad pasa por nosotros como sociedad, pasa por nosotros como padres. Yo soy responsable por tener hijos adolescentes de cuidarlos porque si van a una fiesta y se enferman y mi hijo muere, yo no puedo arreglar más nada que eso. Entonces, van en diálogo. Voy a también decirle a mi hijo que si vos vas y te contagias, podés contagiar a tus padres. Yo, cuando tuve COVID, volví de Rivera y antes de saber que me había contagiado, yo no tenía síntomas y era el cumpleaños de mi papá. somos siete hermanos y fuimos cada núcleo familiar de cada hermano por separado justamente para que no haya ninguna aglomeración, le fui a dar un beso. Cuando me dijeron que tenía COVID, yo me quería matar porque no podía resolver eso. Yo no estaba en mis manos. Si bien no lo sabía, pero me sentía con una profunda indignación por lo que había hecho. Ni que hablar cuando dio negativo, mi papá y mi mamá, la verdad que respiré profundamente. claro. Porque yo podía ser causante. Es algo que mucha gente no toma en cuenta. Lo que se pasa en esas horas de incertidumbre si uno... Pero la pasé horrible, la pasaba peor por cuando estaba disopado a mis padres que por la fiebre y anginas y dolor y estaba tirado a una cama que yo estaba. Porque yo me iba a solucionar. O era un problema mío, yo me lo había agarrado. Pero yo no puedo contagiar a otros. Y no puede el papá Estado decirle a la gente lo que tiene que hacer un año después de lo que yo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces no podemos esperar de que nos venga a decir un ministro, un presidente, un spot televisivo. No se junten. Pero es obvio que no hay que juntarse. González, justamente hablando de lo que pasó el otro día, por poner un ejemplo en el caso de Salle que usted explicaba cómo fue que la policía actuó. Entonces no se logró evitar la aglomeración, se actúa exhortando, filmando y derivando del caso a la fiscalía. ¿Qué delito puede caber si es que puede caber un delito allí? Lo tiene que decir el fiscal. No lo tengo que decir. Todavía ustedes no tienen información sobre eso. Nosotros trabajamos sobre la aglomeración. Hay una aglomeración, hay una presencia policial, como hay en todas, por llamado 911, por recorridas que hacemos. El viernes pasado hubo, por segundo fin de semana consecutivo, problemas en la pista de patinaje. Fue la policía y ahí se dio otro hecho. A la policía la reciben a pedradas y a botellazos. Ahí hay tres detenidos, dos menores, que la justicia los entrega a los padres y un mayor que fue formalizado por hurto, porque después va y roba en un bolichito que había ahí en la vuelta. Ese grupo de 800 personas tiene otra actitud, otra forma distinta a las distintas fiestas que hay, pero hemos tenido algunos hechos así. Y la policía va y interviene, interviene y lleva detenido. Pero esos 800 muchachos que había ahí tienen padres. ¿Sabían dónde estaban o no sabían dónde estaban? Porque va por ahí también. Porque tenemos que ser responsables de todos, porque después yo reitero... pero puede haber mucho mayor de edad también, ¿no? No todos son menores. A ver, eliminemos el estigma de los jóvenes. La mayor parte de la fiesta la hacen los grandes. En ese caso en particular eran jóvenes. pero en Villaverde eran mayores. La fiesta en Portesuelo eran mayores. Y hay mucha gente, hay fiestas de 50, gente de 50 años. Los adultos que organizan cumpleaños. Los padres de esos muchachos en definitiva terminan siendo toda la sociedad que tiene que ser consciente. Acá no es ni por tener mucha, poca o más o menos plata, ni por ser de tal o cual barrio, ni por ser de tal o cual país. Estamos todos en la misma. La responsabilidad va para todos. Se han suspendido fiestas en todos los barrios del país, en todos los estratos. Entonces, ni estigmatizar a jóvenes o a veteranos, ni a ricos, ni a pobres. Acá estamos todos igual. Y la policía va a cualquier lado. Lo que se dio en la pista de patinaje eran más jóvenes. En las llamadas no eran jóvenes, eran grandes y saben lo que están haciendo. Entonces, no hay ninguna razón para agarrar un tambor, juntarse sin tapabocas, bailando 100, 200 personas y decir que eso es una demostración cultural. Claro que lo es, pero antes que nada es una aglomeración que atenta contra la salud de todos los uruguayos. Y es una inmensa irresponsabilidad. Y Audeca y Raeku, que son las mayores organizaciones de agrupaciones de tambor, yo he hablado con ellos ya estuve reunido después de la plaza Sereñi, hemos conversado mucho y claro, las agrupaciones formalmente no salen. Salen gente del barrio. Entonces, con el jefe de policía ayer le pedimos a la intendenta municipal de Montevideo si podía convocar al CICOED y podía colaborar con nosotros en un par de hechos en el tema de las llamadas particularmente, haciendo un seguimiento en ese fin de semana que viene para que no se vuelva a dar lo que pasó el fin de semana pasado. Y a su vez, en el vallado de algunos lugares... Hoy se va a reunir el CICOED. 12 y media. Ahí vamos a estar con el jefe de policía. ¿Van a estar estos temas sobre la mesa? Y bueno, sí. Y esos y otros que seguramente, porque hay varios ministerios que trabajan en el CICOED, pero creo que es muy importante, agradecemos la convocatoria del CICOED. Nosotros trabajamos con todas las intendencias y a todas le pedimos colaboración porque hay veces cuando es en la intendencia de un departamento del litoral oeste y se juntan sobre el río, la intendencia va con su gente del municipio, cierra la plaza, cierra la costa para evitar las aglomeraciones. Entonces, estamos en un momento muy complicado donde debemos ser más responsables que nunca, donde tenemos que ser muy empáticos con la gente que está peleando por vivir y tenemos que tener la capacidad de defendernos aunque sea cada uno de nosotros como núcleo familiar. ¿Y tenemos que volver a pensar en espacios públicos cerrados? No, no sé, eso no... Mire, tenemos un equipo técnico presidencial muy bueno que trabaja constantemente que ha llevado al país en aguas muy embravecidas del planeta de una gran manera. Lo dispondrán ellos, habrá reuniones, habrá anuncios o no anuncios pero lo importante es que más allá de que la plaza o el parque esté cerrado, si nosotros vamos con... cualquiera va con sus hijos a jugar al fútbol no va a pasar nada. Si va con sus 50 o 60 amigos a tomar algo le va a pasar algo. ¿Por qué? Porque una diferencia es un disfrute saliendo de su casa a tomar aire y otra cosa es una aglomeración. Eso lo sabe todo el Uruguay. entonces es muy difícil tener que imponer por la fuerza algo que todos deberíamos de hacer porque la realidad nos rompe en la cara y porque hay una enfermedad que está cada día peor donde vemos que se habla de las camas del CTI donde se habla de la gente que se muere gente cercana comunicadores que están peleando por su vida gente que está en el CTI seamos responsables. El ministro le quitó la residencia provisoria al hijo de Mónica Gonzaga va a ser una medida que se va a volver a aplicar el resto de la familia va a poder tener la residencia. Bueno en este caso hay una residencia temporaria que se le va a quitar y se lo va a expulsar a él porque además era el organizador veremos el resto creo que debe ser una medida ejemplar me parece excelente la actitud del ministro no se puede hacer cualquier cosa yo no puedo ir a un país pedir la residencia y hacer cualquier cosa porque me va a pasar esto lo mismo para acá no hay excusa que se vinieron porque si Whatsapp había una fiesta de 500 personas es un disparate y los disparates tienen que tener sanción porque si no nunca hay sanción de nada. Santiago González director de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior gracias por esta entrevista. Un gustazo que pasen muy bien.